¿Qué es la acción de las acciones en concreto? Bueno, acciones en concreto, digamos, tiene que ver con ampliar la discusión en torno a lo que sería el ambiente, de diferentes connotaciones, desde la educación ambiental, la ecología, la perspectiva del ambiente, digamos, en multisentido también, y tiene que ver también con la disertación, más que, digamos, profundizar en torno a lo que sería el desarrollo sustentable, sería más en función de la disertación en torno a lo que es lo que convoca hoy en el mundo. Acciones concretas y experiencias, podríamos citar algunas, también es la apreciación que hemos tenido de diferentes trabajos en los contextos regionales colombianos sobre lo que sería el ambiente, pero en función a lo que sería la naturaleza también, apreciando los conocimientos, las prácticas y formas de ver el mundo, la naturaleza en correlación al ambiente, de diferentes grupos sociales en el país, principalmente comunidades campesinas, afro e indígenas de nuestro país. ¿Qué experiencias con la disertación? Bueno, experiencias en concreto, pues existen varias de corte, digamos, ecológicas, pero más que desarrollo sostenible y sustentable, podríamos decir, es más bien la apreciación de estudios, de sobre todo concepciones de la vida, de otras visiones del mundo, asociadas al cuidado del ambiente, no tanto la conservación, sino en términos más axiológicos, asociadas al cuidado del ambiente, en función de la naturaleza. Lo que comprendo como desarrollo sostenible es cómo nosotros podemos generar autosustentabilidad respecto como seres humanos a cómo está el círculo infinito, cómo está desarrollado actualmente el mundo en un mundo finito. Entonces nosotros cómo podemos de alguna forma hacer un cambio en eso, que puede ser empezando desde casa a la misma escuela, cómo nosotros podemos generar el mismo cambio con la misma basura, cómo nos movemos, cómo podemos aprender a reciclar, cómo que podemos hacer un cambio desde diferentes aspectos hasta nuestra alimentación, podemos romper esa cadena. ¿Qué realizas en tu diario Vivi para desarrollar sostenible? Ah, bueno, las prácticas yo las hago en... no recuerdo el nombre, es en qué... allá es una huerta, yo lo que hago, digamos, en mi casa hace mucho, nosotros empezamos a separar lo que viene siendo lo orgánico de todo lo demás, sí, lo reciclable, entonces nosotros de alguna forma estamos aprendiendo, bueno, ya venimos desde hace rato en ese aprendizaje de separar esa basura, entonces siempre, pues actualmente que estoy empezando con esta práctica, estoy llevando todos mis desechos orgánicos para empezar a hacer un abono, lo que viene siendo un abono directo hacia la tierra y aprender de eso. De autosustentabilidad también, pues, vamos con una fundación, se llama Ciudad Sostenible, hacemos rodadas con diferentes niños, niñas de más que todo, de Ciudad Bolívar o de Tungelito, y pues les enseñamos cómo movilizarse por medio de la bicicleta, así, pues, la seguridad y cómo puede generar el mismo cambio, pues, moverse en bicicleta. Pues, dependiendo de cómo vemos el desarrollo sostenible, digamos que en Latinoamérica, entendiendo el desarrollo latinoamericano como una heterogeneidad, digamos que es como son prácticas que se hacen para no generar tanto impacto en el ambiente, no sé qué más sería, teniendo en cuenta, pues, nuestra cultura de Latinoamérica, o sea, no seguir las mismas dinámicas de desarrollo que se llevan a cabo en países desarrollados y ya, pues, no sé qué más decir desarrollo sostenible. Y la otra pregunta era... ¿Qué experiencias, cómo es el desarrollo sostenible? Pues, ahí en Subachoque, que queda acá cerca de Bogotá, se realiza una práctica que se llama permacultura y digamos que eso se hace también con... lo hacen unos profes de acá de... de... de artes escénicas, creo que es de alguno de esas facultades de artes. Bueno, básicamente la permacultura consiste en sembrar, pero no es la típica siembra de zanja, sino es entendiendo la dinámica ecológica así como se hace en un bosque, que uno tiene varias plantas, aparentemente uno lo ve desorganizado, pero ellas tienen su orden. Entonces, la permacultura, digamos, que consiste en esa siembra, pero también, pues, hay una dinámica cultural, hay el... como el saber... el saber de esas plantas y... y como también el... el saber alimentarse de las mismas. Entonces, digamos que... pues lo considero como una práctica sostenible desde allí. Otra que se lleva aquí también a cabo en las universidades, en la huerta Huayra. También, digamos que ellos intentan basarse en la misma permacultura y la huerta Huayra, pues, es un proceso que se lleva a cabo con los mismos habitantes del lugar. y, pues, ellos... aprenden del... de... los estudiantes de la Facultad de Educación Física aprenden de... de todas estas dinámicas ecológicas, de cómo siembrar, de cómo han aprendido ahí a ensayo y error. Y los mismos habitantes del lugar también aprenden y conocen un poco su territorio, porque, digamos, que Balmaría queda ubicada, pues, cerca de la Van der Hammen y, pues, todos conocemos todas las problemáticas que hay allí. Entonces, las personas también intentan, pues, conocer su territorio a partir de la relación con los mismos estudiantes de la universidad. Entiendo por ambiente y desarrollo... Desarrollo sostenible. Por desarrollo sostenible. Aquel desarrollo donde la humanidad hace uso de los recursos naturales sin agotarlos, permitiendo que futuras generaciones puedan hacer usufructo de ellos. ¿Qué prácticas conoces de este tipo de desarrollo sostenible? Recientemente, de coincidencia, ayer vi un documental de la Reserva de San Cipriano en el departamento del Cauca y me parece una muy buena práctica de desarrollo sostenible en el campo del turismo, ya que lo que hicieron fue hacer los desarrollos con la comunidad de la zona, toda la logística de guianza, de transporte. Se generaron cooperativas de la misma comunidad que entiende y ha vivido todo el contexto de la naturaleza y de la sociedad de esa zona. ¿Y tú qué prácticas de desarrollo sostenible haces? Reciclaje. No soy tan... de comprar cosas que se dañan tan pronto, básicamente. Pues por desarrollo sostenible entiendo son las prácticas o actividades que se ejecutan en pro de algún mejoramiento o tratar de mantener alguna cosa en cuanto a lo ambiental. ¿Qué prácticas de desarrollo sostenible realizas? Pues una de las prácticas de desarrollo sostenible que yo he realizado son las prácticas en Guaira de la Universidad Pedagógica Nacional C de Balmaría donde se desarrollan ciertas actividades con adultos mayores en pro pues de soberanía alimentaria y pues también en cuanto a actividades académicas. Sí, yo creo. Y aparte de Guaira ¿qué otra actividad no hay que desparticipado? ¿Uno hay que se sepa que se realiza en algún lugar? Actividades de desarrollo sostenible pues en Gachantiba, Boyaca también realizan actividades en pro de cuidar el medio ambiente y pues es como una red entre campesinos que fortalece también un poco el turismo y pues sus prácticas agrícolas. Bueno, yo entiendo por desarrollo sostenible aquellas prácticas que permiten que tanto los recursos naturales pues ¿cómo decirlo? perduren pues a través del tiempo pues eso es lo que lo entiendo básicamente. ¿Qué prácticas de desarrollo sostenible conozco? Bueno, ¿qué prácticas de desarrollo sostenible conozco? Bueno, hay un colectivo que se llama No le saque la piedra de la montaña ese colectivo es de Ciudad Bolívar entonces lo que ellos hacen es que a través de ciertos procesos ambientales comenzaron a hacer siembra porque lo que pasa es que en una parte de Ciudad Bolívar queda una mina de cielo abierto que se realiza que digamos que pues está o sea queda el barrio y ahí queda la mina entonces lo que ellos hacen es que han generado como un colectivo ambiental una mesa de trabajo en donde a partir de pues la misma población del barrio generan iniciativas para que pues no se siga generando pues ni primero ni lo de la mina de cielo abierto y entonces se llevan procesos como siembra de árboles se comienza a manejar educación ambiental a partir de pues temas que le interesen a la comunidad ya sea a través de música sea a través de grafitis todos los métodos artísticos que permitan que pues la comunidad entienda todas las problemáticas que se tienen en ese sector y pues que también entiendan que pues la minería cielo abierto lo que genera no solamente a nivel ambiental sino también para los ciudadanos porque genera problemas de salud problemas respiratorios y pues muchas cosas entonces este colectivo pues lo que hace es que a través de la educación ambiental y pues de programas pues que se comience a generar propuestas que permitan ver el ambiente de otra forma entendiendo que no solamente el ambiente pues se puede asociar siempre se ha asociado con la naturaleza y todo eso sino el ambiente son también todas las relaciones que se tienen tanto a nivel político económico y social ¿y qué prácticas tienes tú entre bueno qué prácticas tengo yo pues bueno desde la casa del reciclaje también desde pues mi práctica como futura licenciada en biología a través de la educación ambiental de hecho pues mi programa o sea mi práctica está enfocada pues a la educación ambiental desde una perspectiva de paz donde se entienda lo que les acabo de decir que el ambiente no solamente pues está relacionado con la naturaleza obviamente pues en la zona que yo estoy trabajando pues es Sumapaz es entendiendo todos los problemas ambientales que tiene el páramo de Sumapaz que es el más grande del mundo pero que a través de pues de tener esta biodiversidad y todo eso pues se han generado problemas donde se quiere pues hacer minería donde se quieren hacer muchas cosas que intervienen pues el ecosistema entonces yo creo que mi práctica es a través de la educación ambiental desde mi práctica como futura licenciada en biología observar son algunos registros de las personas que están participando de la cátedra ambiental cuando indagábamos sobre cómo entienden el desarrollo sostenible cómo entienden la sustentabilidad hay muchas palabras que ellos comentaban no prácticas acciones tienen que tiene que ver con la forma de que yo actúo en la naturaleza pero también nos hablaban de nuevos modelos como permacultura nos hablaban también de prácticas que se realizan en la universidad como el proyecto Guaira entonces lo que queríamos mostrar con esas con esas voces es como cada cual si tenemos unas representaciones unos conceptos o unas ideas sobre qué es desarrollo sostenible qué es sustentabilidad y por tanto cómo se empieza a configurar el pensamiento ambiental para esta sesión vamos a tener una gran actividad por parte de ustedes estoy segura que van a tener que conocer mucho la universidad de Bogotá entonces bienvenidos voy a hacer voy a hacer dos comentarios sobre la sesión de hoy y sobre unos acuerdos que nos comprometen como estudiantes y participantes de la cátedra entonces una de las claves para abordar la sustentabilidad está en la capacidad que tiene la sociedad para generar el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas orientadas a resignificar el territorio y generar aprendizajes sobre su complejidad parte de ello se refleja en el pensamiento ambiental latinoamericano el cual reivindica los saberes culturales basados en el arraigo a la tierra y entiende lo ambiental como resultado de una construcción social desde esta perspectiva promover el diálogo entre universidad ciudad y sustentabilidad constituye por una parte un escenario propicio para conocer y debatir sobre los conflictos socioambientales del territorio y el accionar de sus actores y por otra la posibilidad de generar sinergias con diversos procesos institucionales políticos y sociales a favor de la sustentabilidad ambiental la segunda sesión de la cátedra ambiental invita a reconfigurar la mirada sobre las relaciones entre la universidad y la ciudad en el marco de la sustentabilidad teniendo como referencia algunas propuestas que representan experiencias cotidianas de participación en torno al tema ambiental en este contexto problematizar las relaciones entre ciudad y universidad permitirá a los asistentes a los participantes pensar el territorio desde la diversidad reconociendo a los actores como sujetos claves en la construcción de nuevas relaciones y motivar la participación de los mismos en propuestas transformadoras e incidentes en sus propias realidades los objetivos de esta sesión que nos acompañan son socializar iniciativas desarrolladas desde la universidad y la ciudad para favorecer la sustentabilidad ambiental promover la reflexión en torno al diálogo entre ciudad universidad y sustentabilidad desde distintas representaciones de lo ambiental y como tercer objetivo motivar a los asistentes a pensarse como sujetos individuales pero también colectivos que aportan a la construcción de nuevas ciudadanías en favor de la sustentabilidad ambiental entonces esta es la invitación para hoy en nuestra sesión de campus de la UPN Ciudad y Sustentabilidad quiero volver a recordar que el equipo de profesores somos nueve profesores de diferentes campos de saber de diferentes facultades tenemos al profesor Sebastián tenemos a la profesora Liliana a la profesora Adriana a la profesora Dayan a la profesora Julié que está acompañándonos en este proceso organizativo al profesor Javier que se integra también al grupo y quien me falta creo que ese es el y la profesora Caterina Aldana de recreación hoy pues todos hemos estado muy pendientes de esta segunda sesión pero extiendo desde ya el saludo y el agradecimiento al profesor Sebastián que está como parte organizadora de esta sesión a la profesora Juli que también está como organizadora y también a la profesora Dayan que configuraron de forma más interesante esta segunda sesión ya para hablar sobre en particular sobre los compromisos de la cátedra comentarles que sé que la mayoría tuvo dificultades con el uso de la plataforma Moodle porque no les deja ingresar porque necesitan tener usuario clave ya solucionamos eso ya tenemos las personas registradas en el CIDET y entonces lo que ustedes deben proceder a hacer es entrar a la página www.pedagogica.edu.com van a CIDET ese correo ya se mandó van en usuario y escriben su cédula o su código cualquiera de los dos tienen que mirar cuál fue con el que se pudo hacer el registro y en ese es en usuario y en clave o clave o seña ustedes van a notar también lo mismo inverso o el código o la cédula porque es que lo que pasa es que entre todos no contábamos con la información de códigos entonces la mayoría se generó con cédula de esa forma ustedes van a poder ingresar y mandarnos sus actividades sus tareas en la plataforma Moodle y igual las personas que estaban muy preocupadas confirmamos que ya sistematizamos las personas que enviaron la tarea a los correos de la cátedra o algunos enviaron hasta al correo personal hay personas que por x y motivos no la enviaron entonces entendiendo que esto es una disciplina electiva y que igual tiene un proceso valorativo esperamos que esta semana envíen esa primera actividad y se califica sobre 30 para que no quede sin ser evaluada bueno eso por una parte por otra parte pues como ustedes saben la cátedra tiene que ver con todas las dinámicas de la universidad pública y solo quería invitarlos a reflexionar que estamos en un momento muy valioso e importante que define los recursos para la universidad pública entonces en ese sentido se están desarrollando diferentes acciones desde los docentes pero también desde los estudiantes y desde el gobierno universitario los estudiantes tuvieron su encuentro en Caquetá han tomado algunas decisiones se están convocando a movilización y a un posible paro entonces para que estemos pendientes de esas actividades los profesores de algunas universidades ya se declararon en asamblea permanente aquí en la universidad pedagógica el departamento de psicología se declara en asamblea permanente y los profesores vinculados a ASPU se declaran en asamblea permanente ¿qué implica esto? implica que en este momento se están definiendo planes de desarrollo de gobierno y que dependiendo de la presión y de todo lo que hagamos podamos obtener recursos para la universidad que no es el único debate ¿no? hay debates sobre ser pilopaga hay debates de cuál es el sentido de la educación pública pero digamos que lo más fuerte que nos invita ahorita es decidir que la universidad debe tener un presupuesto y debe asumir el gobierno su tarea que es invertir en este proceso ¿no? y para todas las clases no necesitamos pensar si es una disputa entre privada o pública no es eso es porque nosotros concebimos la educación como un derecho ¿listo? y cerraría recomendándoles que hoy como la actividad va a ser por todo el campus universitario y por fuera el campus universitario que por favor tengan cuidado con sus objetos personales no podemos que dejen cosas aquí en el salón porque vamos a estar todos moviéndonos por toda la universidad entonces no nos responsabilizamos por los objetos intenten cargarlos y por eso les decíamos que trajeran un poco ropa cómoda aunque hoy viernes como que todos vienen con ropa cómoda entonces eso es lo ideal entonces bienvenidos aprovechen mucho su cátedra ambiental su segunda sesión y entren a la plataforma hay tarea la profesora Juliet y el profesor Sebastián nos indicará mejor la tarea y bienvenidos buenas tardes como ya lo dijo la profe Diana mi nombre es Liliana hago parte del equipo de currículo y ambiente vamos a iniciar un poco la sesión haciendo una reflexión alrededor de sustentabilidad sobre todo para ir conociendo otras perspectivas ya el profesor Julio Carrizosa en la sesión pasada nos contaba un poco de dónde surgía el discurso del desarrollo sostenible y la preocupación más desde el lado del crecimiento económico sin embargo el día de hoy en este ratico quiero presentarles una perspectiva de un artista que nos pone a pensar la sustentabilidad digamos desde otra mirada les pregunto yo a ustedes qué piensan qué se les viene a la cabeza cuando nosotros decimos la palabra sustentabilidad piensen en un objeto en un lugar en unas formas traten de pensarlo en una sola palabra qué traduciría para mi sustentabilidad campo dicen por aquí qué más por allá atrás equilibrio ambiente la vida prevención ok allí atrás conservación sustento renovación reciprocidad cierto control si se dan cuenta un poco en las perspectivas en las palabras que ustedes mencionan hay un abanico de posibilidades cierto desde cómo nosotros hemos venido entendiendo la sustentabilidad esta perspectiva que nos muestra este artista nos habla de cinco pieles quizá la pregunta ahora es esa palabra que usted pensó quiero que la buquen en una de estas cinco pieles en las cinco pieles que les voy a mostrar y luego al final vamos a tratar de comprender cuál es la perspectiva de sustentabilidad que nos plantea este señor la primera piel menciona él es la zona membranosa más cercana al yo interior entonces él empieza a plantear una filosofía de vida en la cual plantea una cercanía entre el yo interior y eso que se encuentra o que llama él naturaleza a través de un vínculo y a ese le llama la primera piel esa primera piel también hace referencia a la infancia y a ese lugar en el cual nos hemos ido formando a lo largo del tiempo ahí hay una relación que nos permite vincularnos con ese lugar en el que vivimos pero necesariamente tiene que partir de allí del saber pensar del saber actuar del cada día querer ser un poco mejor las fotografías son de Carl Wanner y un poco muestra precisamente esa primera piel como primer escenario luego nos habla de una segunda piel ojo que no quiero que pierdan de vista esa palabra que se les vino a la mente cuando hablamos de sustentabilidad a cual de las pieles pertenece en esa segunda piel él plantea la ropa hay una respuesta de él alrededor de la ropa y dice que la ropa plantea un poco la uniformidad la simetría y un poco la tiranía alrededor de la moda entonces este artista lo que hace es fabricar su propia ropa con una intención un poco de responder de manera distinta a esa puesta alrededor de la moda donde todos somos iguales todos nos vestimos iguales todos tenemos jeans con medidas muy similares y él empieza digamos a fabricar su ropa denunciando un poco ese tema de la simetría ese tema de la moda posteriormente plantea una tercera piel y está relacionada con el hogar sin embargo él empieza a denunciar justamente que el hogar no deben ser muros como se ha concebido tradicionalmente sino deben ser ventanas ventanas que permitan un diálogo entre ese yo interior entre esa ropa primera y segunda piel y lo que hay en la parte externa entonces las casas no deben ser concebidas como muros cerrados sino que deben posibilitar ventanas que permitan un contacto de ese yo con el entorno lo que hay afuera a partir de esto se desarrolla toda una línea de arquitectura en todo el mundo en donde empiezan a desarrollarse digamos apuestas desde el urbanismo con una mirada totalmente distinta auténtica en donde se trabaje un poco la identidad entonces esta es una de las de las casas que él propone en términos de que hay que empezar a generar un diálogo y hay que también construir una identidad alrededor de eso un poco también reconociendo la armonía si ustedes se fijan el tejado está sembrado ¿sí? ¿por qué? para reconocer que la casa no es un lugar externo a la naturaleza sino que debe estar en armonía igualmente con una segunda y primera piel como lo hemos venido trabajando posteriormente nos habla de una cuarta piel y en esa cuarta piel ya empieza a abordar el tema del entorno social y de la identidad en el entorno social entonces empieza a ubicar aquellas personas que le son importantes entonces están los amigos está la familia están los vecinos ¿sí? y se va llevando sucesivamente a cada uno de los niveles se piensa en región se piensa en país y se piensa justamente en planeta porque no hay fronteras simplemente hay diálogos entre esas pieles que él viene desarrollando allí pues aparecen esos actores que se consideran importantes y esos símbolos que también hacen parte de nuestra identidad entonces trabajo alrededor de las banderas y de íconos simbólicos alrededor de la identidad en cada uno de los lugares pero no una identidad que fragmentara o que rompiera sino una identidad que empezara a ser un poco más dialógica tanto con la naturaleza como con los demás y finalmente plantea una quinta piel que ya es una piel que él plantea en términos de no de una última piel que tenga límites sino una piel que no tiene precisamente límites es decir que es la última pero no porque esté limitada sino porque es la más externa y que no se cierra en esta última piel él lo que habla es el mundo la ecología y la humanidad como una piel necesaria para empezar digamos a generar unos trabajos esa piel esa última piel que él llama que es una piel infinita empieza a poner en el marco de la sustentabilidad unos escenarios que no necesariamente él los ascribe ideologías políticas sino que justamente empieza a plantearlo en términos de una apuesta personal ¿cuál es la apuesta personal? pues justamente empezar a tener prácticas como las que ustedes mencionaban y veíamos en el video alrededor de el uso del transporte público la defensa de la vida el no racismo la plantación de árboles etcétera etcétera entonces acá podemos ver un poco digamos esa última piel que él plantea en donde ya no sólo estamos hablando de la identidad y del entorno social como actores que participan sino el trabajo que estás implementando en pro de lograr esa relación entre el yo interior que es la primera piel y esa piel más externa en donde hay una relación de trabajo y de compromiso con la naturaleza entonces son las cinco pieles de Hander Wasser este es uno de los dibujos que justamente reflejan el pensamiento del artista en donde se puede observar epidermis ropa casas identidad y el planeta tierra como unas pieles que están relacionadas entre sí y que permiten le permitieron y la propuesta de él es tener una apuesta alrededor de una relación armónica con el entorno este es en blanco y negro y este es en color entonces pregunto ¿en cuál piel se ubicaron? ¿habían visto alguna vez esta perspectiva de sustentabilidad? a veces lo hemos ubicado en un escenario muy externo ¿no? allá los otros que hagan y que salven el planeta y yo aquí voy por este lado y resulta que sí tenemos responsabilidad un poco en ese escenario entonces Anderwasser lo que hizo fue tratar justamente de vincular el arte con la vida ¿sí? y fue su manera de vivir pero fue su manera de vivir y de concebir el mundo y de relacionarse con ese entorno en el que vivía diariamente se dice que tenía un barco y iba en el barco a diferentes lugares del mundo tratando de implementar y de ser consecuente un poco con sus ideas trabajando alrededor de la paz alrededor del racismo las lecciones que nos deja un poco él con su propuesta justamente es pensar en modos de vida pensar en la existencia autodeterminada como les decía él no nunca manifestó estar adscrito a ninguna ideología política sino siempre fue más una apuesta personal en cada uno de los lugares que estaba y necesariamente pensar en la armonía con la naturaleza desde el yo interior hasta el infinito es decir relacionando siempre esas cinco pieles entonces ya para terminar entonces les dejo la pregunta ¿cuál es la apuesta de cada uno de ustedes alrededor de la sustentabilidad? muchas gracias bueno muy buenas tardes ¿cómo les va? bueno pues mi nombre es Sebastián Diago yo soy profesor de ciencias sociales de acá de la universidad pedagógica y pues tengo digamos un perfil asociado pues a digamos un poco las reflexiones acerca del espacio digamos y de lo territorial pues por supuesto entendiendo que estamos en la universidad pedagógica pues también digamos esta reflexión conceptual atada digamos a lo educativo ¿no? entonces pues justamente pues el día de hoy digamos hemos intentado hacer como una especie de diálogo que a nuestro modo de ver es un diálogo muy pertinente entre digamos los conceptos que de alguna manera se han venido abordando en la cátedra ambiental pues justamente el concepto de ambiente y de sustentabilidad con un concepto digamos que a nosotros desde las ciencias sociales nos gusta mucho que es el concepto de territorio ¿sí? que es un concepto que consideramos pues para las ciencias sociales contemporáneas puede llegar a ser muy enriquecedor puede llegar a ser digamos un concepto que permite un poco estructurar distintos saberes disciplinares ¿sí? estructurar también digamos procesos investigativos que que bueno que logren digamos vincular a múltiples personas pero también nos permite desplazarnos un poco del saber académico ¿sí? o más bien de las aulas justamente para empezar a reflexionar un poco la sociedad desde los espacios concretos es decir desde los territorios mismos un poco ¿no? y en ese sentido digamos es que se plantea la cátedra el día de hoy parto entonces diciendo lo siguiente un poco digamos esta noción de territorio que digamos va a orientar un poco el trabajo el día de hoy es una visión del territorio que está anclada a unas reflexiones propias de la geografía digamos o de los discursos contemporáneos en geografía es un poco la cuestión entonces en ese sentido acá hablar de territorio más que hablar como en determinados casos más que hablar de pronto de un ejercicio necesariamente de memoria por ejemplo o de digamos de ciertos elementos identitarios que claro ambas cosas están ahí nuestro interés un poco se centra más bien en la cuestión de lo espacial ¿si? de la relación que tiene el ser humano con el espacio y esta relación que tiene el ser humano con el espacio no es digamos la relación tradicional que el ser humano ha tenido con el espacio ¿qué quiere decir con esto? un poco digamos las reflexiones más tradicionales sobre el espacio lo que plantean es que por un lado el espacio es el contenedor un poco de relaciones humanas de relaciones sociales y de la naturaleza misma digamos que ahí está y sencillamente sobre el espacio pasan cosas ¿si? la otra cuestión es que el espacio se entiende como un fenómeno que puede ser aprendido digamos desde cierta perspectiva positivista digamos técnica en donde el espacio es claramente definible claramente medible ¿si? y en ese sentido geométricamente representable matemáticamente representable digamos esa herencia un poco de Descartes ¿si? esa herencia de las representaciones euclidianas del espacio un poco ¿si? esa es un poco la manera tradicional de entender el espacio para nuestro caso vamos a entender el espacio de otra manera el espacio es básicamente un producto social ¿si? nosotros construimos el espacio y en ese sentido nosotros construimos el territorio ¿si? el territorio no es algo que esté ahí dado ¿si? no son sencillamente las montañas que están ubicadas allá al fondo ¿si? digamos que no es solamente la cuestión del paisaje por ejemplo menos como ya lo decía no es solamente un mapa el territorio es lo que nosotros hacemos de él básicamente ¿si? ese es el principio que un poco va a orientar la cuestión y que me parece digamos establece un diálogo muy claro con esta perspectiva digamos amplia que se maneja digamos que se ha venido construyendo en la cátedra ambiental sobre el ambiente es decir acá estamos hablando de de que esto del ambiente de lo ecológico tiene que ver profundamente con lo humano ¿si? con nosotros entonces alejarnos un poco de la también concepción tradicional de que el ambiente es solamente la cuestión de cuidar las aves cuidar los ríos que por supuesto que es importante pero porque nosotros estamos ahí metidos también ¿si? y porque en ese sentido digamos nosotros tenemos un rol activo también dentro de esos escenarios ambientales o escenarios territoriales que para mí un poco digamos serían dos elementos que serían muy 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 cercanos ¿si? entonces en esa perspectiva es que el día de hoy la invitación un poco es justamente a que vivamos y reconozcamos nuestro territorio sabemos que la sesión del día de hoy tiene que ver con la cuestión de digamos reflexionar nuestra universidad ¿si? reflexionar bueno ya lo proponía también la profe una digamos unas ideas más amplias como la universidad pública pero también la relación universidad-ciudad ¿qué pasa con esa relación? particularmente la relación que tiene la universidad pedagógica con la ciudad ¿si? con el sector entonces el ejercicio del día de hoy tiene que ver fundamentalmente con eso entonces digamos que en esta ocasión la cuestión digamos la dinámica pues tiene unas particularidades digamos que la cátedra ambiental ya en ocasiones anteriores había hecho algo como una especie de feria digamos de iniciativas ambientales que existieran en la ciudad hoy nosotros hemos retomado esa idea entonces digamos que en esta ocasión no trajimos digamos a un gran expositor como tuvimos la semana pasada el mes pasado con el profesor Carrizosa pero lo que hicimos hoy fue traer muchos invitados esos muchos invitados no están ubicados acá el propósito es que ellos estén justamente ubicados dentro de la universidad un poco interactuando con las personas entonces están ubicados detrás del edificio B son varias iniciativas que básicamente tienen digamos un acumulado de trabajo ambiental territorial con las comunidades en distintos lugares de Bogotá o inclusive dentro de la universidad mismo ese es digamos como el paquete de invitados que tenemos hay varias organizaciones pero yo no voy a ponerme acá a presentar una por una porque justamente el propósito es que ustedes vayan y las conozcan y lo otro es que pues vamos a hacer un ejercicio de observación también del territorio dentro de la universidad pero también a sus alrededores y ese ejercicio de observación pues necesita digamos tener una especie de control es decir un registro un registro de ese ejercicio de observación que ustedes van a hacer y el tipo de registro que vamos a llevar el día de hoy me disculpan por ser tan cansón con esto del espacio pero entonces va a ser ese en mapas acá tenemos un mapita muchas gracias acá tenemos un mapita y serían dos mapas los que ustedes trabajarían un mapa es este este es el de la universidad pedagógica y sus alrededores si es un mapa que está dispuesto para ser rayado si entonces por eso digamos el contenido es más bien sencillo pues tiene algunos referentes geográficos básicos pero el propósito es que ustedes se lo apropien digamos un poco también es decir simbólicamente en relación justamente con lo que en realidad digamos pasa en ese escenario representado ahí no este es el primer mapita que vamos a trabajar el día de hoy muchas gracias maestra si quieres por favor miramos el siguiente y el segundo mapa es un mapa digamos de un territorio mucho más amplio si lo reconocen o no Bogotá cierto entonces Bogotá entonces ustedes dirán bueno pero que vamos a que es lo que vamos a poner en un territorio tan amplio pues la cuestión es la siguiente las iniciativas que ustedes van a visitar pues están ubicadas en la ciudad o en sus alrededores si entonces ustedes van a tener una serie de orientaciones para digamos un poco plantar digamos aquí en este mapita los resultados de su interacción del ejercicio de observación que ustedes hagan digamos y la interacción que tengan con las organizaciones que van a visitar entonces hay unas orientaciones generales entonces básicamente ellos van a contar en dónde es que están ubicados con qué comunidades trabajan si esa población en dónde está digamos establecida qué conflictos ambientales ellos están digamos abordando y ustedes lo que van a hacer es un registro en este mapita ese es digamos el tipo de control que llevaremos sobre el ejercicio pero entonces digamos que la cuestión no se va a hacer de manera caótica sino que hay unas unas orientaciones que están por ahí en unos papelitos que ya en su momento les entregaremos y esas orientaciones se van a entregar por grupos es decir no todo mundo esto no es un mapa de bolsillo justamente entonces tendrán que ser varias personas un poco las que las que lo lleven y sean responsables de ellos para eso a ustedes se les pidió materiales o me equivoco si se les pidieron colorcitos y no sé qué y tal el propósito es que ustedes digamos se apropien un poco de la cuestión generalidad digamos básica digamos que dentro de la representación cartográfica digamos existen como tres elementos eso básicos valga la redundancia me disculpan los puntos tres tipos de implantaciones los puntos las líneas y los polígonos o áreas digamos esos son elementos que ustedes pueden utilizar un puntico para declarar tal cosa una línea para declarar tal otra no sé una ruta yo que sé o un área digamos también pues para justamente señalar un área que deseen señalar pero además es válido en este tipo de ejercicios que esto es un ejercicio de cartografía colectiva que bueno hago la propaganda está basada en una cartilla que está rodando por internet muy bonita que se llama el manual del mapeo colectivo que espero por favor en algún momento la busquen y revisen digamos un poco la propuesta que se plantea ahí que es bien interesante que acoge digamos muchos trabajos que se han hecho en este sentido digamos a nivel internacional y que bueno nos están orientando un poco digamos la actividad de hoy lo cierto es que existía les decía punto línea y polígono pero este tipo de ejercicios entonces también permiten el uso de texto o de imágenes digamos ustedes pueden alimentar con todo eso su mapa y lo van a alimentar haciendo que pues un poco lo que orienta al ejercicio ellos me pueden prestar un papelito por favor entonces esto se les va a entregar a todos ustedes pero pues yo se los leo acá cualquier pregunta entonces pues sería justamente el momento para resolverlas dice se deben establecer grupos de cinco o cuatro personas cada grupo tendrá dos cartografías bueno acá un paréntesis deben haber mínimo veinte grupos cierto o vamos a conformar veinte grupos en total entonces el número puede variar también de acuerdo digamos a los grupos que logremos conformar pero se calcula más o menos cuatro o cinco personas cada grupo tendrá dos cartografías impresas que son las cartografías que les acabo de presentar una de Bogotá y otra de la universidad pedagógica cada cartografía debe ser alimentada teniendo en cuenta entonces para el mapa de Bogotá establecer convenciones convenciones entonces bueno eso es un concepto digamos básico de geografía cierto es que ustedes asignan un elemento de representación digamos a la información que ustedes van a plantear dentro del mapa entonces como uno veía los mapitas por allá del colegio igual yo sé que ustedes son unos duros en esta cuestión pero vamos a poner el ejemplo entonces un colorcito para indicar una altura dentro de un mapa si se acuerdan de eso o digamos una línea azul para indicar los ríos entonces ustedes tienen que generar sus convenciones dicen entonces establecer convenciones para ubicar identificar y describir entonces son tres elementos ubicar identificar y describir ustedes verán qué herramientas utilizan para eso en lo posible evidenciando dimensiones temporales porque acá hay otra cuestión digamos que esta reflexión de la geografía contemporánea sobre el espacio implica también que está asociada a una dimensión temporal es decir acá estamos hablando de espacio-tiempo o como nos gusta decir en ciencias sociales de espacio-tiempo y sociedad un poco es la cuestión entonces si es posible evidenciar dimensiones temporales dentro del registro que ustedes hagan es decir esto pasó hace 20 años y ahora estamos en esto pues bueno chévere y ahí está pues también el reto un poco para ustedes entonces en ese mapa de Bogotá van a decir van a ubicar sitios de influencia de las organizaciones ambientales invitadas poblaciones relacionadas con las organizaciones tipos de acciones adelantadas por las organizaciones y conflictos ambientales abordados por las organizaciones cuatro cositas de cada organización que ustedes visiten eso es para el mapa de Bogotá entonces un poco lo que queda claro acá es que el mapa de Bogotá básicamente se llena cuando ustedes estén hablando con las organizaciones listo el mapa de la universidad pedagógica entonces dice establecer convenciones igual para ubicar identificar y describir primero conflictos ambientales dentro de la universidad y sus alrededores porque entonces acá hay un elemento también que es importante tanto para la reflexión ambiental como para la reflexión territorial y acá también estamos hablando de relaciones multiescalares entonces acá la profe nos comentaba un poco de la cuestión digamos del cuerpo ¿cierto? pero también digamos cómo mi cuerpo está relacionado pues con mi entorno inmediato pero también inclusive con espacios digamos y relaciones y actividades que son de carácter global ¿sí? entonces un poco digamos las escalas o los distintos espacios digamos a diferentes escalas están relacionados unos con otros ¿no? entonces en ese sentido digamos la universidad como un espacio concreto debe tener sus propios conflictos ambientales que seguramente los tiene que ustedes sabrán identificar dentro del ejercicio prácticas de apropiación espacial territorial de la comunidad universitaria es decir la universidad pública tiene una cosa bien bonita y es que permite que de alguna manera los estudiantes digamos generen unas acciones de apropiación muy concretas frente al espacio ¿sí? y bueno si el territorio digamos somos nosotros que lo construimos seguramente eso pasará inicialmente por unos ejercicios de apropiación entonces hay que ver cómo es que los estudiantes y la comunidad universitaria en general se está apropiando de estos espacios y lo otro son los referentes espaciales externos a la universidad que permitan identificar las características generales del sector es decir se espera que además de la universidad se haga un ejercicio de observación digamos a los alrededores porque pues yo creo que puede llegar a ser evidente y es que hay una tensión un poco entre lo que pasa dentro de la universidad y algunas dinámicas digamos dominantes en el sector entonces el propósito es que un poco se logre identificar esa cuestión o esas cuestiones hasta aquí muchachos chicas señores señoras alguna pregunta si está claro cómo es el ejercicio o no me hice entender silencio otorga muchas gracias Julie por favor orientas la siguiente parte muchas gracias buenas tardes para que podamos tener el ejercicio diseñamos un estilo de carrera de observación que supongo que más o menos los han contextualizado para ello cada uno de los grupos va a venir a recibir las pistas las pistas están aquí nosotros las metimos aleatoriamente no sabemos en qué orden están ni mucho menos cada uno de ustedes agarra un paquetico de estos bueno cada uno no cada grupo y va a empezar a leer lo siguiente y es que tienen un papel grande que va a ser el que tiene justamente el ejercicio que acaba de explicar Sebastián ahí va a estar si necesitan alguno más porque este no les es suficiente para el grupo Diana va a tener algunos papelitos de más que les puede regalar para que puedan leer van a encontrar un papel chiquito más pequeñito como este en donde van a estar las pistas de la carrera de observación entonces cada una de las pistas le dice alguna cosa que le evoque algo al interior de la universidad y algo fuera de la universidad ¿cuál es su misión? leer lo que dice ahí y tratar de con esa pista llegar al lugar a encontrar algo como esto cuando usted encuentre algo como esto va a encontrar en la parte de aquí abajo una colillita no se las vaya a llevar todas de por Dios agarra una para su grupo y esa es en el fondo como la seña de que usted si pasó por esa pista ¿qué pasa con esto? si usted se fija aquí abajo los que están más cerca y los que no me tienen fe que dice 1, 2, 3, 4, 5, 10 ¿no? si yo fuera usted y llegara de primera si viera la hojita ahí agarraría el de 10 porque eso quiere decir que usted acumuló 10 puntos para su grupo si usted llega de segundas y usted se le olvidó la seña y coge el de 1 pues sumarse al final vamos a sumar los puntos y va a ganar la carrera de observación pues el grupo que más puntos tenga es importante que usted vea que al interior de la universidad los puntos están ubicados en sitios que queremos que haya algún tipo de reflexión en términos de lo ambiental no de lo ambiental el pajarito la laguna y demás sino de lo ambiental las pieles que les explicaron hace un ratito y el territorio que también ya se lo explicaron y un poco esos puntos también están ubicados para apoyar al ejercicio cartográfico que ustedes van a hacer del interior de la universidad en las experiencias también van a encontrar puntos entonces si la experiencia usted le dio un 3 quiere decir que otro grupo fue mejor que usted en el fondo intenten estar pasando por los sitios de la mejor manera posible las pistas no están tan evidentes y los lugares a donde se pusieron en algunos casos si están a la vista pero hay otros lugares en los que toca echarse una pensadita por otra parte van a encontrar un papel chiquitico muy chiquitico dentro de toda la dentro del del grupito de papeles que les mostré este papel no tiene reemplazo porque no nos imprimieron más los otros si tenemos si pierden las pistas nosotras le podemos entregar se los puede entregar o Diana o Jerry nosotros vamos a poder tener las pistas para que se las entreguen de demás si las pierden si pierden este papelito ¿sabe qué pasó? ya perdió ¿por qué? porque como le digo solamente recortamos estos entonces fíjese que dentro de cada uno de estos papelitos pequeños le dice experiencias es la primera casilla en experiencias le dice visite la número 14 la 13 la 4 la 10 si le dice si no está la número uno quiere decir que no tiene que pasar por ahí no pase por Dios si le sobra tiempo de la carrera de observación pues usted dice voy a ocupar mi tiempo libre en ir a visitar las otras experiencias pero si no lo logra si yo fuera usted correría rápidamente a la última pista porque en la última pista es a donde se les va a tomar el tiempo a todos la última pista es común ¿vale? en el segundo en la segunda casilla dice interior entonces esas son las pistas del interior de la universidad a las que usted debe ir en este caso dice por ejemplo visite la pista 6 la 2 y la 9 ¿vale? o sea que de la hoja de pistas usted solamente busca la 6 la 2 y la 9 y del exterior solamente tiene que visitar un punto si a usted le parece que los otros están divertidos pues no vaya porque imagínese va a perder tiempo los tiempos están así como súper cuadrados entonces en este caso dice que le toca ir a visitar la 7 ¿vale? revisan el papelito de pistas y con ese número 7 dice ah entonces la pista debe ser en tal lugar y se va corriendo para allá para el exterior al final como les digo la pista última es común para todos los grupos la pista interior última es común ahí es a donde nosotros vamos a tomar el tiempo ¿vale? ¿preguntas hasta ahí? tanto en las experiencias como en los lugares hay papelitos como este con puntos para que los traigan profe es que a mí se me quedó se me cayó uno de los papelitos pero yo se lo juro que me dieron el de 10 ¿cómo hago? si lo perdió lo perdió ¿listos? ¿preguntas? ¿dudas? ¿aclaraciones? ¿todo bien? listo señora sí, sí, sí cuando usted pase por los puntos solamente el grupo agarra una tirita no sea mala gente porque estamos cuidando la segunda y tercera piel la tercera sobre todo entonces no sea mala gente de quitarle el papelito a los demás grupos nosotros igual tenemos camarógrafos por ahí ubicados para para cuidar de ustedes podrían pegar esas tirillas en el mapa y bueno así de pronto no se pierden y también digamos alimentaría un poco la cuestión de la representación vamos a darle la palabra a la profe Dayan ella tiene algo que comentarles también a ustedes sobre este ejercicio sobre más bien esta experiencia del día de hoy entonces bueno hola buenas tardes mi nombre es Dayan Rosso yo soy profesora de la licenciatura en artes escénicas y como decía la profe Dayan al principio la sesión de hoy de la cátedra ambiental requiere de bastante trabajo por parte de ustedes entonces como si no fuera suficiente todo lo que les han explicado yo quiero hacerles otra invitación que hace parte de el ejercicio de reflexión de la cátedra de hoy y es el siguiente ustedes cuando entraron seguramente se percataron de que los recibieron a la cátedra ambiental del día de hoy una serie de lindas botellas en el suelo bellamente dispuestas por un equipo de nuestras queridas monitoras ¿cierto? ¿si? vacías en efecto tú sabes que hay problemas de presupuesto en la universidad bueno la invitación es la siguiente cada uno de ustedes va cuando salgan a hacer el recorrido que ya los profesores explicaron tomar cualquiera de las botellas la que más le guste tienen muchas que escoger van a tomar una y esa botella los va y las va a acompañar durante todo el recorrido que vayan a hacer hasta que lleguemos otra vez aquí al auditorio que porque vamos a cerrar acá ¿cierto? ¿si? y la hora de llegada es 5 de la tarde nos encontramos todos acá si usted ve que faltando 5 no lo ha logrado mejor se viene para acá se viene corriendo entonces 5 de la tarde nos encontramos aquí esa botella va a ser su compañera de viaje en este recorrido y tiene dos condiciones no la pueden romper ¿si? que se le cayó o sea no se puede romper no se puede quebrar y dos no la pueden dejar por ahí ¿si? que me cansé y entonces la voy a dejar en una en una caneca y para ser mejor ciudadano en una caneca de reciclaje no ella va a estar con ustedes todo el recorrido y cuando regresemos vamos a compartir un poco rápidamente cómo fue la experiencia con esa compañera de viaje y ya luego les comentaré que sigue con el tema está claro nuestro querido equipo de monitoras va a estar al pendiente afuera de que en efecto cada uno de ustedes se lleve su compañera de viaje muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo fue su relación espacial antes de entrar al auditorio con la presencia de las botellas ahí? Por favor en una palabra. ¿Qué más? ¿Qué? Caótica, incómoda. ¿Sigan? Complicada, extraño, curioso, golpea duro, sorprendente. ¿Qué más? Sed. Sed. En todo caso, sí claro, es un elemento, digamos es un objeto que se pone en un espacio en donde no debería estar, ¿cierto? Un poco la lógica nos dice, una botella vacía debería estar en la bolsa de la basura o en el reciclaje, pero ahí genera incomodidad, genera sorpresa, genera demás y demás. ¿Y cómo fue la experiencia también en una palabra de llevarlas consigo en el ejercicio del recorrido de esta experiencia espacial por la universidad y los alrededores? ¿Qué más? ¿Incomodidad también? ¿Incomodidad también? ¿Inútil? ¿Para qué llevamos una botella vacía? ¿Qué cosa tan inútil? ¿Qué más? ¿Innovador? 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 Vea pues, ¿qué más? En carta, encarte, encarte, encarte. ¿Qué más? Estorbo. ¿Reciclar? ¿Reciclar? ¿Quién dijo reciclar? ¿Usted? Ah, bueno. ¿Quién más? ¿Qué más? Bueno, fíjense que como que estas palabras que ustedes han expresado para describir la experiencia en particular con este objeto de la botella refieren a una cosa extraña y en términos generales incómoda, ¿cierto? Y un poco la propuesta era como hacernos sentir que es llevar con nosotros los desechos que producimos, ¿sí? Esto es una pequeña muestra de muchas cosas que desechamos o que botamos y que consumimos aquí dentro de la universidad. Estas botellas, por lo menos, se salvan de llegar al basurero y pasan por un proceso de reciclaje. Pero bueno, estamos en la propuesta de pensar lo espacial y este ejercicio con la botella es una propuesta de pensar lo espacial y su relación con lo objetual, porque digamos que nosotros como sujetos interactuamos con el espacio, pero los objetos que están en el espacio también son un agente de interacción, ¿cierto? Y esos objetos pues los ponemos nosotros. Entonces, lo que ahorita para cerrar este capítulo con las dichosas botellas, les propongo hacer un ejercicio de resignificación objetual, me acabo de inventar ese concepto. Resignificación objetual, entonces este objeto, ¿sí? Esta cosa que fue incómoda, que fue sorpresiva, que fue inútil, que es susceptible de reciclarse, ¿qué más dijeron? ¿Sí? Que fue pesada y demás. Vamos a hacer el ejercicio de resignificarlo a través de la metáfora del mensaje en la botella. Para eso, tengo aquí estos papelitos cuyos, las monitoras y las profes van a rotarlos hacia atrás y lo que vamos a hacer es, en el papel, escribir, tenemos clara esta metáfora del mensaje en la botella, ¿cierto? ¿Sí? Es el náufrago que lanza la botella al mar con un mensaje adentro esperando que alguien lo lea. Y ese mensaje suele ser un mensaje de qué tipo? Un mensaje de auxilio, ¿cierto? Como de rescate, de SOS. Entonces, en el papel, cada uno y cada una va a escribir en una pequeña, en una frase corta, qué contribución puede hacer para que su relación con el espacio sea más armónica, entendiendo que el espacio es casi que un sinónimo de ambiente, ¿sí? En una frase, incluso los invitados de los ponentes, ustedes no tenían botella, pero allá tenemos artísimas, pueden coger una. Entonces, en ese papelito van a escribir, en una frase corta, ¿qué aporte puede hacer usted para armonizar su relación con el espacio? Entendiendo el espacio como sinónimo de ambiente. ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? Entonces, escríbanla. Voy a repetir la pregunta por tercera vez. La pregunta es, ¿qué aportes puede hacer usted para armonizar su relación con el espacio, entendiendo el espacio como sinónimo de ambiente? En una frase. Y vamos a hacer el ejercicio, y aquí es donde el objeto se resignifica, gracias a la metáfora, de envolver el papelito, ¿sí? Y ponerlo en el pico de la botella sin hundirlo, que quede aquí por fuerita un pedazo. ¿Listo? Y vamos a rotar las botellas para que las monitoras van a estar allí en la puerta, las vayan poniendo en un ejercicio de instalación que tenemos afuera, ya vieron que están las botellas agrupadas, ¿sí? Las vamos a ir poniendo ahí, ustedes no se tienen que levantar de su silla, las monitoras nos van a ayudar a hacer ese trabajo, y cuando vayamos saliendo del auditorio, los invito, y las invito, a que miren los mensajes SOS de las otras botellas que no sea la suya. Lo puede leer, y puede volver a dejar el papel que quede por fuerita de la botella para que otros lo puedan leer. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio pues cuando ya estemos terminándola así, exactamente como lo hizo la profe Liliana. ¿Listo? Vamos a hacerlo así, para resignificar este objeto que de hecho ya estaba en la basura y lo sacamos para el ejercicio de hoy, con la metáfora del mensaje en la botella. ¿Listo? Y cuando terminemos podemos salir e interactuar con esa instalación que es una construcción colectiva, podemos leer los mensajes SOS de otras personas y volverlo a dejar allí para que otros lo puedan ver. Y pensemos en una cosa bonita, esta instalación va a tener vida después de que este encuentro se acabe, porque estas botellas seguirán su ruta de reciclaje y puede que alguna de esas palabras llegue a ser leída por alguna de las personas que hace parte de ese proceso de reciclaje de estos objetos. Entonces, una vez hecho ya no es nuestro, sino seguirá su recorrido por el mundo. ¿Listo? Entonces, hagamos el ejercicio y las compañeras y yo vamos a estarles recibiendo las botellas, o sea, las pueden rotar de mano en mano, en este sentido, de aquí hacia la puerta, para que ustedes no se tengan que levantar de sus sillas y nosotros las vamos acomodando afuera. ¿Listo? ¿Vale? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Entonces, continuamos con la siguiente parte de la cátedra. Bueno, muchachos, se van a tomar dos minuticos ahí, porque nos toca hacer el ejercicio de cierre. Queremos que se presenten de manera muy rápida las personas de las experiencias que nos colaboraron el día de hoy. ¿Sí? Si pueden, por favor, ingresar, los que están afuera, bienvenidos y bienvenidas. No sé, Julio, si por favor me colaboras ahí. Y vayan ustedes ahí echándose su buena reflexión sobre el papelito. Buenas tardes. Mi nombre es Otilia Zanabria Patarroyo, pertenezco a la Biblioteca Popular Agroecológica El Ubal. Estamos ubicados en Usme, por la avenida El Llano, muy cerca al barrio Alfonso López. Nuestra propuesta nace con unos estudiantes que eran de la Universidad Pedagógica, la nacional. Ellos trabajaban la parte de la biblioteca. Nosotros pertenecemos a la Mesa Distrital de Agricultura Urbana. Y ahí nos juntamos los dos y empezamos a trabajar. Ellos desde la parte de la lectura, siempre en cada actividad hay una lectura. Y nosotros desde lo que sabíamos de la agricultura. Trabajamos la propuesta agroecológica y dentro de ellas la recuperación de semillas. Ya por donde andamos, estamos siempre mirando quién tiene semillas o con quién podemos intercambiar. Nuestra propuesta es con niños, adultos y jóvenes. Trabajamos en ese sitio con estudiantes del Colegio El Ubal. En algún momento también hemos trabajado con estudiantes del Colegio Umaña y con el Puerta del Llano. Con el barrio Brisas del Llano, algunos estudiantes del Alfonso López. Y pues nuestra tarea es esa. Desde la parte de la agroecología, trabajamos el lombricultivo y también de las abejas. Estamos trabajando, entendiendo la problemática que hay, su espacio que está siendo acabado por los agrotóxicos y también porque nuestro país se está convirtiendo más en una propuesta minera que en una propuesta de agricultura. Buenas tardes para todos. Represento un colectivo de ilustradores de Aves, de un proyecto que nace en el Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Algunos de los compañeros y compañeras estuvieron acompañando el proceso. Algunos son estudiantes de nuestro colegio y somos cercanos a la biblioteca del Ubal. Somos también aliados a la biblioteca y nos encontramos también aquí con varias propuestas que tienen que ver con cómo es el ambiente. Es una propuesta de largo aliento. Es una propuesta que, como lo decía, no la representa Andrés, no la representa sino una línea de investigación que tiene que ver con la construcción de líderes, con el fortalecimiento de los derechos humanos, que jalona todo el proceso de la vida de Eduardo Umaña, pero que también se ve transversalizada con los diferentes proyectos que trabaja la biblioteca, trabaja el proyecto de ciencias sociales, trabaja el proyecto ambiental del colegio. Y en ese marco, este año, logramos la primera galería itinerante de aves de la localidad. No quiere decir que todas las aves hagan parte solo de Usme, sino hacen parte de la bifauna de Bogotá. Y con esta propuesta ya hemos llegado no solo al colegio, sino acerca de 22 instituciones de las 35 que hay en la localidad Quinta, con articulación con varias entidades, pero sobre todo con una mirada desde el territorio, desde la ancestralidad, una mirada que concibe la memoria a través de un trasegar y de unos senderos que nos conectan a todos y a todas, y que finalmente lo que busca es proyectar el arte, dentro de todas sus formas, como un vehículo para salvaguardar, en este caso, la bifauna. Entonces, pues gracias a todos y a todas por la invitación a la universidad y, pues digamos, a este seminario. Y, pues contento de encontrar aquí muchos compañeros y compañeras que han dado el camino con nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo hago parte del Centro de Educación Popular Chipacuy. El día de hoy, pues estoy acá para compartir un poco de la experiencia que hemos desarrollado en la localidad de Suba, alrededor de apuestas enmarcadas dentro de la educación popular y la educación medioambiental. Llevamos trabajando en la localidad aproximadamente dos años alrededor de la propuesta y, pues creemos que la propuesta tiene bastante sentido en una localidad en donde, pues, la localidad de Suba se caracteriza por tener varios patrimonios, digamos, que ambientales, en este caso el papel de los humedales y su, digamos, relevancia en relación a los procesos de urbanización que se están dando últimamente en la localidad. Esto se desarrolla en el barrio Suba Compartir y busca, digamos, que involucrar a la comunidad alrededor de propuestas de agricultura urbana que posibiliten de alguna manera resignificar el espacio público, también la construcción de saberes alrededor del medioambiente y, asimismo, también como resignificar de alguna forma ese derecho a la ciudad que de alguna manera, pues, constantemente se ve violentado por diferentes instancias. También, pues, realizamos bastantes actividades alrededor de la agricultura urbana, hemos realizado actividades de construcción de huertos verticales, también la construcción de abonos y sustratos para nuestros cultivos, también hemos trabajado el fin de semana que viene, el día domingo, también vamos a realizar una actividad de construcción de lombricultivos y composteras con materiales reciclables y, pues, en ese sentido, nuestro mayor interés es constituir un referente en la localidad en donde se pueda situar la educación popular y la educación medioambiental. Retomamos una perspectiva desde la ecología social que busca situar los problemas ecológicos como problemas sociales y desde esa perspectiva, digamos, que abordamos o desarrollamos nuestra propuesta. El espacio en donde nosotros trabajamos la agricultura urbana, pues, ha sido un espacio que ha sufrido, digamos, que bastantes dificultades. Una de ellas es que fue un espacio abandonado y que a medida que nosotros hemos desarrollado el trabajo ha decidido recuperando y ha ganado, digamos, que bastante aceptación por parte de la comunidad, fortaleciendo de alguna manera el tejido social. No siendo más, los invito, pues, a que nos conozcan, a que conozcan nuestra propuesta. Estamos abiertos a también constituir redes de huertas y de agricultura urbana en la ciudad. Nos interesa constituirnos como un referente en la localidad y poder, digamos, que permitir construir apuestas alrededor de esto que realizamos. Y, bueno, pueden encontrarnos en las redes sociales. Estamos como Centro de Educación Popular Chipacuy y el proyecto de la agricultura urbana se llama La Chipa Huerta. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas aquí en este escenario. Mi nombre es Brian. Yo hago parte de la colectividad Huertopía. Este es un proceso que se desarrolla en la localidad Cuarta de San Cristóbal, en la cuenca alta del río Fucha. Se desarrolla, pues, en siete barrios que han sido denominados por sus habitantes como los barrios del Alto Fucha, que son San Cristóbal Alto o El Pilar, Monte Carlo, Manila, La Gran Colombia, Laureles, La Cecilia y Aguas Claras. Y este proceso nace a raíz de una política de reasentamiento que pretende desalojar a varias familias de estos barrios, con la intención de que la alcaldía ejecute dos proyectos ecoturísticos, que son el Sendero de las Mariposas, que atraviesa todos los cerros orientales, y el parque lineal del río Fucha. Sin embargo, las excusas que tiene la alcaldía para desalojar a las personas es que estamos sobre una zona con varios riesgos, como remoción en masa, inundación, corredas de alta tensión, pero, sin embargo, se encuentran bastantes inconsistencias en esto, porque en más de 50 años que llevan los barrios ahí, pues, nunca ha pasado nada. Y aparte, sobre la cuenca, bueno, sobre la ronda del río, pues, hay bastantes edificaciones que no están con notificación de desalojo y, pues, que, por lo tanto, manifiestan las verdaderas intenciones de la alcaldía, y es que los precios que se desalojan se le entregan a esas constructoras, los riesgos se mitigan, pero quienes se ven completamente afectadas son las habitantes y obviamente el ambiente también, ¿sí? Porque, pues, no hay estudios como tal de la capacidad de carga que se va a ver afectada con esos proyectos ecoturísticos. Entonces, lo que ha venido haciendo la colectiva Huertopía, junto con la Comisión por la Defensa del Territorio Fucha, que la componen vecinos, pues, de todos los siete barrios, ha sido apropiarse ambientalmente del territorio. Esto, por ejemplo, con las familias que ya han sido reubicadas o desalojadas, pues, son precios que quedan completamente abandonados, ¿sí? Puesto que las familias tienen que tumbar su propia casa, la casa que les costó tanto tiempo y trabajo construida, la tienen que tumbar. Y, pues, sobre estos espacios se han generado huertas comunitarias precisamente porque a falta de espacios públicos hemos constituido espacios comunitarios que también son aulas ambientales para niños, niñas, jóvenes y adultos para que, pues, en sí se internalicen las condiciones ecológicas de los cerros orientales y se conciba que no necesariamente por ser seres humanos vamos a afectar negativamente al ambiente, sino que sí podemos buscar una relación simbiótica, pues, con este. Entonces, defendemos el derecho de todas las personas a habitar, pues, sus barrios, pero con un enfoque ambiental, pues, que realmente sustentabilice nuestras relaciones. Pues, esta experiencia ha sido muy bonita, ha sido de largo plazo, de largo aliento y, pues, han establecido buenas redes de contacto con experiencias de defensa territorial por toda Bogotá y por todo el país. Y, pues, nada, si alguien nos quiere contactar, aparecemos en Facebook como Colectiva Huertopía. Aparte de las líneas de agricultura urbana y derecho a la ciudad, pues, recién sacamos nuestra línea medicinal y, pues, bueno, esa sería como la experiencia y la invitación aquí es para que, pues, realmente aquí todos y todas somos estudiantes, bueno, la mayoría, que muchísimas veces no conocemos el territorio que habitamos, o sea, realmente nos mantenemos en una burbuja de la casa, la universidad, de la universidad, la casa, o inclusive hasta la discoteca del bar, pero no sabemos cómo aportar desde nuestros propios conocimientos o desde nuestra propia capacidad de aprender a los espacios que realmente habitamos y que en sí deben tener bastantes problemas que la universidad debe estar dispuesta a resolver y no solamente aislarse o investigar ahí separadamente sujeto-objeto, sino realmente vernos en el barrio, en la calle y aprender juntos y juntas. Muchas gracias. Colectivo Bici Utopía. Buenas tardes, mi nombre es David Ortega, hago parte del colectivo Bici Utopía, somos un grupo de personas que nos dedicamos a generar procesos de educación a través de la bicicleta, organizamos ciclos de rodadas en los cuales escogemos temas que nos parecen importantes y transdescentales debido a las realidades políticas, sociales, económicas de los territorios a abordar y en bicicleta visitamos diferentes espacios de importancia ecológica, cultural y artística de la ciudad. Lo que hacemos es generar también a través de esos procesos tejido con las organizaciones que se presentan en los territorios, en los espacios que visitamos y que las personas pues primero pues conozcan y se enamoren del territorio, porque pues muchas veces es difícil enamorarse a partir de una foto profundamente y lo más importante es que las personas puedan sentir digamos ese sentido de pertenencia hacia los espacios y pues también que poco a poco a través de ese enamoramiento o esa cercanía con los territorios se acerquen a los procesos sociales y pues se sumen a no sumemos a abordar y a desarrollar pues a abordar las problemáticas que están en los territorios. Entonces digamos que nuestra propuesta base es que la educación claro en las aulas es totalmente válida y se gesta y es una realidad que se da pero que también podemos generar espacios pues que no necesariamente se den en las aulas sino que también se desarrollen a partir del diálogo de saberes y a partir de escuchar a las personas que han vivido en los territorios y los han defendido pues nada también una invitación abierta a coger la bicicleta pues más allá digamos de la moda o más allá de como que se quiera entender sino también de tomarla como medio autónomo de movilidad y también desde ahí trabajar otro tipo de autonomías pues estamos ahí como si nos quieren encontrar y quieren de pronto participar en algún proceso en facebook nos pueden encontrar como colectivo y su utopía muchas gracias colectivo creación bueno mi nombre es Daniel Jiménez hago parte de la corporación colectivo creación primero pues agradecer a los profes y a ustedes por la participación la invitación una muy buena actividad les comento quienes somos nosotros nosotros somos un colectivo de profesionales de diferentes disciplinas diferentes áreas del conocimiento por lo que nuestros trabajos suelen ser digamos de carácter interdisciplinar entonces estos profesionales somos sensibilizados por las problemáticas sociales y hacemos ejercicios actividades proyectos alrededor de tres ejes que hemos definido como la investigación la comunicación y la educación entonces a partir de esto les voy a contar un poco como rápidamente unos proyectos que hemos hecho sobre los cuales venimos trabajando con los que hemos trabajado principalmente hemos hecho trabajos en localidades como la de Suba una parte del centro de Bogotá y también en Usme con estas dos localidades con Suba y con Usme hemos hecho trabajos de reconocimiento de territorio entonces nos hemos acercado a las comunidades digamos nuestros trabajos siempre parten de un trabajo desde la comunidad articulándonos y creando como alianzas alrededor de colectivos muchos también aquí presentes con los que nos hemos encontrado y a partir de estos encuentros de estas planeaciones pues parte nuestro trabajo de en este caso de reconocimiento de territorio en Usme hemos hecho este reconocimiento en la parte de Usme Rural en Suba hemos trabajado en la parte de la Conejera y en la Humedal Tibabuches entonces arrojando unas problemáticas pues que hemos llegado a esas reflexiones de la mano de la comunidad para ello digamos a estos proyectos también trabajamos en los series que les había contado uno de esos justamente es la comunicación donde trabajamos en la parte de audiovisuales tenemos ahorita una iniciativa con una productora de medios donde estamos trabajando con una webserie invitados a que la vean que se llama La Olla que también trabaja con esta reflexión de la realidad social y esos conflictos que también tenemos socialmente y en la otra línea tenemos la parte de educación que también estamos desarrollando una plataforma educativa ya tenemos también un poco de tiempo trabajando en esta plataforma donde lo que hemos buscado es articular instituciones de diferentes barrios en Suba en Ciudad Bolívar y también en Usme donde intentamos que se genere unos vínculos de estos por medio de una plataforma de una red se generen unos vínculos entre estos estudiantes y pues están en proceso de formación ya aplicándose pero pues estamos desarrollándolo entonces nada la invitación también a que nos sigan colectivo creación www.colectivocreacción.org ya que participen digamos hay que ir ahí para cualquier tipo de iniciativa muchas gracias Escuela Ambiental Popular Huachos y Guarichas Bueno buenas tardes para todos y todas la Escuela de Educación Ambiental Popular Huachos y Guarichas por Bagatá primero que todo les saludo al espacio muchas gracias por la invitación para nosotros siempre va a ser pues un orgullo venir a estos espacios para poder empezar a discutir el tema del medio ambiente sobre todo pues pensándonos en los temas de apropiación territorial consideramos nosotros que ya como lo han venido exponiendo los demás compañeros eso es un tema de resignificación del espacio de problematización del contexto y desde ahí empezar a generar unas incidencias que permitan la transformación pues del territorio la Escuela de Educación Ambiental Popular Huachos y Guarichas por Bagatá viene trabajando en la localidad de Kennedy en la UPZ 80 Corabastos sobre todo en el humedal La Vaca como ustedes saben pues Kennedy también se caracteriza por sus humedales entre ellos está Techo Burro y Vaca y pues nosotros hemos venido haciendo como un trabajo directo con el proceso del colegio un colegio que es el único colegio que hay en el territorio donde pues lo que buscamos es acercar esas problemáticas territoriales a un tema académico nos parece interesante el tema de la educación popular en el sentido de que estamos transformando los espacios nos encontramos todos los domingos desde las 9 de la mañana en diferentes lugares de la UPZ 80 o en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá con la intención de reflexionar los territorios de conocer sus problemáticas de articularnos con otros procesos que nos permitan pues seguir creciendo en esta dinámica de la construcción del conocimiento algo así pequeño del contexto pues de pronto ustedes conocerán algunos de los barrios que voy a nombrar barrios como el Amparo el Olivo María Paz son algunos de los lugares donde estamos llegando con la intención precisamente de visibilizar una problemática que es el tema de consumo de sustancias psicoactivas sobre todo en dos que están afectando a personas de 8 a los 15 años de edad que es el bazuco y el pegante entonces con esa intención nuestra idea es generar un planteamiento o una solución que tiene que ver referida con la educación consideramos nosotros que la educación es un proceso de transformación que permite a la gente acercarse a una realidad que desde ahí estamos intentando apostarle a transformar las realidades que nos brinda el territorio y con ello empezar a generar procesos de territorialización que le permita a la comunidad exigir lo que realmente necesita nos hemos dado cuenta que la educación popular al igual que habla de la educación ambiental también necesita empezar a cultivar identidad una identidad que rescatamos desde nuestros orígenes desde nuestras comunidades originarias por eso pues a Kennedy intentamos reivindicar la contechotiva intentando recordar pues el origen de esta palabra y desde ahí pues el guachi y la guaricha como defensores guerreros del territorio con la intención de caminarlo de conocerlo de explorarlo porque pues desde ahí parte nuestra primicia y es que usted solamente defiende lo que conoce entonces seguimos trabajando en el tema de la educación popular caminando el territorio llevando a la geografía a otros planos a la calle a hablarlo desde el común con la gente y desde ahí empezar a construir una memoria que nos permita pues esa tan anhelada identidad que buscamos alrededor de este ecosistema entonces invitarlos también como los demás compañeros los días domingo a las 9 de la mañana nos encontramos en el territorio este domingo estaremos recorriendo los tres humedales de Kennedy hablando un poco pues de su historia de sus problemáticas y pues seguimos apostándole ahí como nos dice el ejército zapatista de liberación nacional seguimos apostando por un mundo al tamaño de nuestros sueños muchas gracias Fundación Koyana ¿hay algún representante? no Pedagogías Ancestrales Buenas tardes a todos y todas mi nombre es César Sánchez hago parte de la Corporación Pedagogías Ancestrales un proceso propio y una propuesta pedagógica que busca desde la mirada de colonial revitalizar las culturas en peligro de extinción pero que navega entre la etnoeducación y la educación propia es decir en ese diálogo en esa gran cantidad de saberes que se acogen en lo popular poder revitalizar y recuperar un sistema de pensamiento que está todavía perenne y que todavía sobrevive en los campesinos en el pueblo que le llamamos el pensamiento ancestral chipcha o el pensamiento ancestral indígena ¿por qué? pues una motivación muy importante y es que allí están las claves las formas el pensamiento nuevamente para poder recuperar un modelo de vida una forma de convivencia con la naturaleza que subyace y que estuvo aquí durante más de 3.000 años de alguna manera dialoga con otras propuestas que se han estado dialogando acá que han estado y que han pasado aquí comentándoles esas experiencias como es el colectivo que me antecedió importante porque esta identidad que de alguna manera estaba perdida ha comenzado a dialogar en las casas en los barrios en los parques en los diferentes territorios decidimos entonces investigarlo muchísimo más trabajamos a partir de la recuperación revitalización y puesta en práctica de la lengua ancestral muisca o chipcha a partir de los manuscritos que quedaron del siglo XVI pero con instrumentos pedagógicos que permitan directamente hacer uso fonéticamente hablando de esas palabras que quedaron en desuso no como una forma folclórica de hacerlo sino definitivamente para volver a poner en práctica un sistema de pensamiento que se nos quedó decíamos anteriormente de la puerta para la casa están todos esos saberes de la puerta hacia afuera la iglesia el que irán demostrar una serie de cosas para poder dialogar con un sistema de pensamiento occidental pero en las familias todavía desde el maíz la changua y una cantidad de saberes que hay desde lo gastronómico hasta el tejido poder hilar como estábamos demostrando en algunos espacios la medicina tradicional hace parte de la memoria ancestral del pueblo muisca ante ese mal desarrollo proponemos el buen vivir que dejaron nuestros abuelos y abuelas en cada una de nuestras familias apoyando procesos de revitalización cultural que se están dando el último en el humedal la libélula acompañado y fortaleciendo el proceso del centro de experimentación juvenil el centro de experimentación juvenil la libélula realizando una cátedra de lengua ancestral con un enfoque ambiental durante más de siete sesiones bueno todos los sábados estuvimos dialogando trabajando con los pobladores directamente pero además recuperando palabras que estaban perdidas palabras que utilizan ellos en sus huertas y que pudimos constatar que existían anteriormente por otro lado estamos incidiendo en diferentes colegios de la localidad en este elemento cultural que es muy importante y que muchas veces lo olvidamos en la educación ambiental lo cultural está ligado a la espiritualidad y la espiritualidad es una necesidad humana un ser humano que espiritualmente está activo puede hacer cosas que no puede hacer una persona que solamente lo conmueven quizá la indignación económica cuando vinculamos el espíritu puede ser muchísimo fuerte nuestras luchas lo demuestran no solamente los pueblos indígenas aquí en Latinoamérica o en el Abiyayala sino además en África en otros lugares donde se vinculan estos saberes espirituales sin traer sin postar sin la necesidad de exportar ningún tipo de cultura la nuestra está aquí todavía camina entre las plazas de mercado las esquinas los barrios y las veredas entonces muchas gracias gracias por invitarlos y continuamos Fian Chinga muchas gracias proyecto de formación entramado psicodélico si ya viene bueno muy buenas tardes para todos y para todas así como las personas anteriores que me han precedido lo primero que vamos a hacer es agradecer la invitación que se nos realiza a este espacio el nombre del proyecto entramado precisamente hace referencia a la importancia de que podamos tener estos espacios donde podamos tejernos donde podamos entramarnos donde podamos seguir construyendo a partir de las distintas experiencias que se tienen en los distintos sectores entonces quería presentar por qué nosotros un entramado psicodélico porque nosotros consideramos que el tema de las sustancias psicoactivas es un tema que más que de expertos y de señalamientos o de juicios de valor requiere de un trabajo en equipo requiere de un entramado un entramado que reconozca el saber que hay en las distintas experiencias de vida de cada una de las personas pero que también reconozca los avances que hay en cuanto a lo teórico en cuanto a lo práctico en cuanto a la forma en como se aborda nosotros somos una iniciativa que precisamente nace desde la preocupación que teníamos porque muchas personas que estamos dentro del proyecto nos dimos cuenta como el problema frente al tema de las sustancias psicoactivas porque nosotros decidimos abordar como objeto de estudio no los problemas que hay al interior porque también lo reconocemos sino la persona el que está ahí detrás de ese consumo que es un sujeto y que aquí al interior de esta universidad es vital que se empiece a abordar porque nosotros trabajamos con el recurso más importante el recurso humano y cuando un profesor desconoce del tema del tema de las sustancias psicoactivas de sus abordajes y de sus avances discúlpenme pero se convierte en un agente que puede ser propiciador de violencia porque está abordando eso desde lo que qué pena la redundancia con el precisamente y ser tan reiterativo pero lo abordas desde el desconocimiento y acá en la universidad lo que más se nos enseñan es oiga es que no es lo que usted cree vamos a revisar las fuentes vamos a investigar eso hicimos nosotros como proyecto somos estudiantes de nueve licenciaturas y dos profesores que venimos desarrollando esta iniciativa actualmente al interior de la universidad desde el 2014 nosotros mismos nos dábamos cuenta como muchos compañeros llegan a esta universidad y a distintas instituciones de educación superior con muchos sueños de sacar su carrera adelante y como el desconocimiento que hay frente al tema de las sustancias psicoactivas podía desarrollar y es que el problema no es el consumo primero seamos claros estamos en una sociedad consumista entonces el problema nosotros lo centramos en los abusos que hay y entonces como aquí suceden tantos abusos que son producto del desconocimiento porque claro de pronto para nosotros tampoco es gratos pasar y ver que alguna persona está bajo el abuso de alguna sustancia psicoactiva pero es que cuando yo llego a señalarlo a decir es que vea si compañero discúlpeme usted que es porque que yo sepa acá en la universidad no se forman médicos había una licenciatura en psicología y pedagogía yo soy egresado de ella y tampoco era para eso ni tampoco policías acá se forman profesores y como profesores entonces abordemos este tema con propuestas propuestas pedagógicas que nos invita al interior de las aulas de clase saber cómo manejar esto y no decirle al estudiante oiga usted el de los ojos rojos sálgase sí claro yo muy fácil la autoridad en el espacio y qué propicio con esto nosotros desde la investigación nos fuimos a trabajar con padres de familia con los trabajadores de la universidad con profesores y con estudiantes siempre intentábamos hacer una pregunta mediante qué experiencia usted conoció de las sustancias psicoactivas algunas de las personas que pudieron pasar por el stand les hice una actividad y les decía cierren los ojos por un momento imagínense en un perro denle un color y un tamaño después abrían los ojos y me decían y cada perro tenía un color y un tamaño diferente imagínense en donde todos fueran el mismo perro sería muy aburrido pero es que ahí es donde está el punto para construir en la diferencia porque es que eso es lo que yo siento que aquí en la universidad es lo que le tenemos más miedo a la diferencia porque somos muchas veces los que somos capaces de juzgar pero no somos capaces de proponer y ahí fue donde nosotros dijimos este abordaje tiene que cambiar 60 años duró la guerra contra las drogas no lo digo yo lo dice el ministerio de salud no lo decimos tampoco los compañeros que estamos ahí no funcionó lastimosamente cuando usted llega al colegio y le colocan una barrera le dicen oiga es que usted no puede porque muchos iban a la policía a hacer las charlas usted lo asume precisamente es como una barrera de que no puedo yo mal lo voy a hacer y a usted quien lo educaba ahí y nuestra preocupación no nacía solamente por la gente que está acá porque aquí ustedes ya tienen distintos apoyos también lo digo en la mayoría de espacios donde yo puedo estar según palabras de carlos marx muchos de ustedes son pequeños burgueses están en un sitio donde muchos quieren y pocos pueden porque esa es la realidad del sistema educativo y acá ya hay apoyos pero cuando un niño está en el interior también de las aulas de clase y alguien llega a abordarlo él no tiene tantos apoyos ustedes aquí según el desarrollo cognitivo tomamos las decisiones más desde lo racional que desde lo emocional entonces debemos estar formados es para eso como profes nos dimos cuenta que el problema más allá del microtráfico el problema más allá de los enfermos era la educación esa educación que se estaba generando frente al tema de las sustancias psicoactivas y también nos dimos cuenta que era un problema del territorio y por eso también quisimos aceptar y participar de este espacio el territorio reconociendo este como el primer territorio como lo que yo consumo porque es que eso es lo que abordamos como objeto de estudio para ir haciendo el cierre nosotros como proyecto también queremos entender que esto es un objeto de estudio que esto es algo frente a lo cual se tiene que avanzar mire si estamos hablando de drogas vamos a hablar de un contexto de guerra de narcotráfico de violencia si lo hablamos como sustancia psicoactiva podemos tener una parte objetiva en el cual la sustancia es una pequeña partícula que se encuentra y si hablamos de plantas de poder estamos hablando también de un contexto totalmente diferente con el lenguaje a veces hacemos daño no todos los consumos son consumos problemáticos cuando se habla del consumo de sustancias psicoactivas no se puede seguir cayendo en el error de meter todo entre el mismo costal porque es que para eso hay avances y por eso también nosotros queremos dar a la tarea de empezar a abordar esto no con las atenciones como muchas veces preguntan ¿a cuántos atienden? no discúlpeme es que esto no es un centro médico ¿con cuántos nosotros tenemos acercamiento para que tengan una relación con las sustancias desde una perspectiva educativa? porque es que más allá de generar también un consumo consciente es esa conciencia frente al consumo que tiene cada uno porque es que el consumo no solamente está en la universidad esto es un hecho social esto está presente en diferentes contextos no es bueno no es malo nosotros no nos paramos desde ahí no es si nos gusta o no nos gusta es algo con lo cual vamos a tener una relación queremos continuar avanzando queremos seguir construyendo y entramándonos junto a todos ustedes porque sentimos que el tema de la sustancia psicoactiva se relaciona transversalmente con nuestro país y se relaciona con muchas áreas disciplinar muchas gracias proyecto Guaira por favor buenas tardes el proyecto Guaira inició como una iniciativa estudiantil que a lo largo de los años se ha convertido en un proyecto de universidad fue una iniciativa estudiantil de estudiantes mujeres de la licenciatura en recreación en el año 2007 la facultad de educación física se va a a habitar Balmaría y encontramos ahí un espacio muy grande alrededor de unas 30 hectáreas que se componen de potreros en ese momento se componían de potreros ahí se construyó se hizo la sede de Balmaría y había una iniciativa de estudiantes de empezar a trabajar el tema de la agricultura urbana los estudiantes teníamos la tierra pero no teníamos muchos conocimientos buscando cómo hacer conexiones en el barrio aledaño a la sede de Balmaría se encontró una comunidad de adultos mayores que tenían conocimientos ellos sí sabían utilizar la tierra ellos sí sabían sembrar muchos de ellos provenían de zonas rurales de Colombia muchos de ellos con muchas problemáticas de uso del tiempo no sabían qué hacer con su tiempo estaban enfrentándose a la pensión estaban enfrentándose a no sentirse útiles y se empezó a hacer un tejido de amigos los adultos mayores del barrio se hicieron amigos de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Educación Física y juntos empezaron a construir Guaira Guaira inició como una pequeña huerta que luego se convirtió en una huerta muy grande pero tuvo pues bastantes problemáticas también porque no estaba muy cerca de los salones de la Facultad de Educación Física estaba como en la parte más alejada de la sede de Balmaría razón por la cual se empezaron a presentar problemas sobre todo en lo que tiene que ver con con el manejo digamos de la tierra ¿sí? algunas personas externas al proyecto entraban a sacar los alimentos que ahí se cultivaban entraban a sacar las herramientas y también hubo como unas preocupaciones por unos líderes negativos en ese en ese lugar nunca la iniciativa Guaira quiso convertirse en un lugar de producción de alimentos ese fue una consecuencia del proyecto lo que se quiso hacer fue entre perdón tejer con la comunidad pensarnos las problemáticas de uso del tiempo cómo se recrean los adultos mayores cómo podían ellos volver a sentirse útiles para la sociedad cómo podían enseñar a la comunidad y todo ello desde la licenciatura en recreación se piensa como prácticas de ocio y prácticas de tiempo libre entonces Guaira es una huerta como consecuencia sembrar ahí es importante para nosotros el pues el cultivar alimentos para nuestro consumo y lo que excede digamos después de que ya se consume por los que ahí trabajamos entonces sí se puede vender y demás pero es más pensarnos las problemáticas del tiempo y del ocio y las problemáticas de la recreación Universidad de Sabiduría Ancestral tenemos representante bueno creo que no creo que será una de las mesitas que estaba que no tenía número bueno cerrar ¿tú sí eres de ahí o cómo es la cuestión? ¿no? no mentiras entonces vamos a darle un cierre a esto rápidamente primero agradecerles a todos y todas ustedes por su participación a las monitoras y a los monitores que estuvieron digamos muy pilosos en todo el ejercicio y que afortunadamente digamos los tenemos ay 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 ese no está ese no está en la lista discúlpame pero no en la que yo tengo sí qué pena contigo puedes venir por favor muchas gracias colectivo ¿qué me disculpas? bueno buenas tardes a todas y todos también como saludar el espacio un poco hacer como algo de memoria tal vez también porque eso es el tabanoy entonces pues nosotros trabajamos básicamente las semillas y la recuperación de los saberes que hay en torno a una sola palabra la palabra de los abuelos abuelos que se ingeniaron hace más de 5.000 años otras formas de construcción de conocimiento con la naturaleza y que creen en la diversidad y por ejemplo tienen estas variedades de maíces u otras variedades de maíces donde la tusa es la casa común esa casa que en la que todos germinamos como semillas llamada tierra o algunos le llaman con algún interés manipulador medio ambiente entonces los abuelitos le llaman la madre tierra bajo esa palabra camina el colectivo ambiente tabanoy como buscando esa red de biochismosos que desde el corazón y desde el corazonar reconocen la diversidad para trabajar resignificando la vida en una cultura tan chismosa como Colombia y como el entorno académico también entonces nos gusta generar biochismes en tiempos de paz pues vamos a generar los biochismes que son todas aquellas narrativas que no transgreden la vida sino que la resignifican desde su existencia y trabajan por ella no como que quede ahí algo escrito sino escribir con el corazón para que sea a través de las acciones y la arquitectura ecológica de los territorios que se puede haber la siembra de agua el empoderamiento de los habitantes de calle del río Fucha para empezar a reforestarlo y el empoderamiento de algunos habitantes de calle para empezar a hablar sobre otro tipo de educación también todo en torno a algo que todos tenemos y es hambre creo que todos como humanos tienen hambre y eso es lo que hace como el colectivo Amin de Tabano llenar las pancitas y llenarnos también desde la palabra a través de algunas creaciones como los centros de escucha itinerartes que es como un espacio que se está creando en algunos colegios donde se quiere vincular cualquier expresión y se está vinculando cualquier expresión artística de narración oral poesía arte muralismo tenemos grafiteros y bailarines de breakdance que van a enseñar a las niñas del liceo femenino cómo bailar para defenderse y cosas así que resignifican la semilla porque las niñas de los colegios son la semilla y los niños de los colegios son la semilla como tú porque en una sociedad adultocéntrica nos han enseñado a hablar para los adultos pero si hay niños en el auditorio no hablamos para los niños y necesitamos es que ellos nos escuchen porque ustedes son los herederos de la diversidad de pensamiento no una sola forma de pensar que unicolor uniforme sino que reflejamos como las semillas la diversidad de colores para alimentar el espíritu y alimentar las acciones que como maestros estamos ejerciendo no solo en el territorio donde nosotros nos ubicamos sino todos y todas ustedes que desde el Corazonar y desde este tejido nos vamos a asociar con el con el evento de la educación popular que pues debió como haber una sincronía también en los espacios para poder visibilizar esas esas acciones de todos los maestros que estamos llevando las voces de la reivindicación y las voces de la vida los biochismes para dejar de ser como tan agresores de la diversidad de la vida entonces pues la invitación es a que nos cuestionemos eso como humanos cuál es la cuota ecológica que tenemos y como maestros también o por ejemplo nosotros vemos en biología y nos enseñan a estudiar los animales pero el humano también es un animal y es un poquitico pesado es problemático para el ecosistema entonces como animales me voy a meter en el rol ecosistémico de hacer las lecturas lesas para saber dónde estoy parado y cómo estoy parado como decía el abuelito que estaba hablando la palabra ancestral porque es reconocer el territorio y el agua reconocer la quebrada de la vieja reconocer las quebradas que están aquí detrás del páramo de Cruz Verde reconocer las delicias y el delirio y hacer la ruta del agua que es lo que está haciendo el colectivo también con la red distrital de huertas que es donde están esos materiales para que los puedan observar y ahorita nos los devuelven por favor y es como la memoria de esos talleres en los centros de escucha y tener artes cómo se encuentran todas las voluntades que desde la cultura el arte la poesía las danzas el karate el boxeo el deporte competitivo pero de otras maneras como en la cooperación compitamos para ver quién coopera más no quién hace caer al otro como abonémonos las parcelas y todos y todos los que estamos sembrando sembradores de conciencias y sembradores de semillas de otras generaciones es eso qué pensamiento es el que estamos heredando qué capacidad de construcción tenemos en los niños y cómo les vamos a hablar a ellos para que nos pongamos cuidado porque somos niños hablándonos es lo que somos y es lo que hay muchas gracias a todas y todos y invitados a que hagamos la educación de calle para los niños y las niñas que son todos los que nacen en las ollas y que son segregados diariamente porque no existe una educación sobre drogas y menos maestros educados para irse a una olla a hablarle a los niños pero nosotros sí encontramos que llevando una olla comunitaria a la olla se puede hablar de las drogas en la olla porque cocinamos y todos estamos en la olla y con hambre eso es lo que conocemos gracias a todas y todas me hace falta una experiencia más es gestión ambiental de la UPN si tú vienes por favor nos cuentas que pena contigo gracias buenas noches para todos y todas mi nombre es Natalia Fonseca soy la persona encargada del sistema de gestión ambiental de la universidad pedagógica el día de hoy estuvo con ustedes mi compañera Daniela Álvarez el día de hoy trabajamos con ustedes el tema de separación en la fuente ¿por qué lo trabajamos? porque como sistema de gestión ambiental nos estamos enfocando este semestre a compartir con toda la comunidad universitaria este tema que es tan básico en vista de qué de la cantidad de residuos que estamos generando en la universidad y que no los estamos separando tan pronto lo generamos adicional al impacto que esto nos está generando no sólo a nivel ambiental sino en el relleno sanitario entonces fue parte de lo que nosotros venimos trabajando dentro del sistema de gestión ambiental de la universidad adicional al tema de manejo de residuos pues nosotros principalmente venimos enfocándonos en el desarrollo y cumplimiento de la normativa ambiental a nivel distrital y nacional entonces es un placer para nosotros haber estado hoy con todos ustedes muchas gracias bueno ahora sí muchas gracias a todos y todas vamos a ir cerrando un poco el ejercicio unos agradecimientos que ahí me quedé la vez pasada repito por favor entonces a las chicas y a los chicos monitores del ejercicio muy amables por su colaboración pues a ustedes por supuesto al equipo de profesores muchas gracias al equipo digamos que nos acompañó en el registro audiovisual muchísimas gracias varias cositas digamos como para cerrar la primera es que las cartografías van a ser retomadas en la próxima sesión es decir el ejercicio no se ha cerrado todavía entonces vamos a dejar un poco en suspenso digamos este ejercicio de la representación digamos espacial de cara a la apropiación territorial entonces eso se le va a dar continuidad entonces retomaremos ese ejercicio en la próxima sesión lo otro es que como ustedes saben esto es una cátedra y pues vamos a dejar una tareita entonces para las personas que hacen parte de la cátedra la tarea es la siguiente la fecha es el 12 de octubre entrega si es una tarea sencilla pero digamos que consideramos que es un buen cierre para este ejercicio como ustedes saben un poco el propósito de la sesión del día de hoy era conocer las distintas experiencias de la ciudad digamos de cara a esto de la cuestión ambiental vamos a seguir en esa perspectiva entonces la tarea es la elaboración de un video muchachos un video de dos a tres minutos en formato de reportaje si y que van a reportar pues una experiencia ambiental pues ojalá que no sea una de las que hemos trabajado acá es decir otra de su amigo de la universidad o el del parcero de no sé dónde etcétera entonces hacer ese ejercicio y eso lo vamos a montar en un ejercicio de foro en la plataforma de Moodle es decir para el 12 de octubre eso ya debería estar subido ahí y es uno de los ejercicios digamos de evaluación de la cátedra recuerdo un video reportaje de dos a tres minuticos de duración no más ¿qué más queda pendiente? tenemos pendiente el asunto de la premiación no sé Julie si te encargas de esto entonces please bueno ya hemos tenido mucho suspenso por el día muchas gracias por la participación de todos por la buena disposición porque todos hicieron un ejercicio interesante estuvimos leyendo algunas de las cosas que nos entregaron y vamos a dejar un premio adicional para la siguiente vez según las cortografías que tenemos pero en cuanto a la carrera de observación pues hubo algún grupo que recogió muchísimos puntos que es el grupo número 19 ¿está por ahí alguno de ustedes? entonces ese es el grupo número 1 el 2 vendría siendo el grupo conformado por ya les digo quiénes Jonathan Hortúa Valentina Rodríguez ese es el segundo grupo y el tercer grupo Harold González Paola Salamanca Helen y demás un aplauso para estos tres grupos muchas gracias por participar un agradecimiento y un aplauso muy sentido para todas las organizaciones todas las personas que nos colaboraron de verdad muchas gracias por su tiempo por su espera por su paciencia y por la experiencia que nos comparten nosotros sabemos que lo hacen de todo corazón y que de verdad para nosotros es muy importante contar con todos ustedes un agradecimiento para Bienestar Universitario también por algunos de los premios que nos facilitaron y para el sistema de gestión ambiental que también se puso la 10 con los premios un aplauso para ellos y a todos ustedes muchas gracias un aplauso se quedan por favor las personas que para la premiación el sucede bueno